Así recibió México a los reyes de España. El Campo Marte fue el escenario para la ceremonia de bienvenida de los soberanos europeos. Esta es la primera vez que la pareja real visita el país desde su nombramiento. Queremos subrayar la trascendencia de esta visita a los Estados Unidos mexicanos como destino de nuestro primer viaje de Estado al continente americano. Así nos lo ofrecieron, así lo apreciamos y quisimos también, y así lo quiere el gobierno español. El mandatario mexicano destacó que esta reunión permitirá reforzar los lazos entre las dos naciones. Como jefe de Estado, su presencia este día demuestra la importancia estratégica de ambos países y la que otorgamos a nuestra relación bilateral. España y México han construido una amplia y vigorosa agenda de trabajo que se expresa en una intensa cooperación y en un importante intercambio económico. Asimismo, reconocieron que existe potencial para llevar a cabo proyectos de forma conjunta. Estoy convencido, señor presidente, de que esta visita servirá para que 170 millones de mexicanos y españoles podamos comprobar nuevamente lo mucho que tenemos en común, la fuerza y la vitalidad de nuestras relaciones y el enorme potencial que hay delante de nosotros. Destacan que la relación de las naciones permitirá tener importantes resultados. España y México están decididos a profundizar y diversificar sus intercambios, así como a consolidarse como actores con responsabilidad global. Trabajando con su majestad el rey y el gobierno de España, habremos de aprovechar las nuevas oportunidades para construir un mejor futuro. Serán tres días en los que sostendrán una serie de encuentros con representantes de la sociedad, políticos y españoles que radican en México. México y España dejan en evidencia el interés por sacar adelante estrategias que impulsen el desarrollo político y económico de las dos naciones. Obrigado, trace los Gracias por ver el video.